El Grupo Edilicio de Morena en Guadalajara solicitará en la próxima sesión del ayuntamiento una modificación al reglamento de estacionamientos para que el gobierno tapatío no instale parquímetros virtuales en zonas habitacionales y parques públicos de la ciudad. Lo anterior se desprende de la molestia que ha causado a vecinos y trabajadores de la colonia Providencia por la privatización del espacio en las áreas que colindan con los parques públicos, lo que fue una medida recaudatoria del gobierno de Guadalajara para tratar de echar a andar durante el pasado periodo vacacional de fin de año. Al respecto, la regidora Fernández Ramírez señaló que la privatización de servicios y espacios públicos ya es una constante.